Hoy estoy por el canal para enseñaros las primeras impresiones acerca de esta base nueva que adquirí la semana pasada cuando me pasé por el stand de MAC, la Studio Fizz SPF 15 de MAC como ya la he ido probando una semanita más o menos y tengo una opinión más formada sobre ella acerca del acabado, la duración y todo eso, os la voy a mostrar aplicándomela y la duración también os voy a decir y a ver como sienta en la piel por si os interesa y nada, vamos con ello a ver, deciros que ya llevo la cara limpia e hidratada, la he hidratado con el serum este que estoy probando para sustituir cuando termine el de Stilauder de Lancome, Avance & Genifique y me está gustando bastante la muestrecita y después con la hidratante esta, Aquasur de Bioter, Aquasur después me he aplicado mis protectores solares, como ya sabéis si habéis visto hago mi rutina facial, el de Bioter y en el contorno de los labios y de los ojos me aplico este de 50 de Elizabeth Arden y en el resto de la cara este de Bioter libre de aceite vale, bueno pues nada, vamos a comenzar cogería la brochita esta de CostalSync, que como ya sabéis utilizo siempre para aplicar base BR110, la humedecemos con un poquito de agua termal para que no nos absorba tanto la base y la depositemos mejor en la piel os recomiendo ver el vídeo sobre los multiusos del agua termal que os va a dar bastante bien, os va a dar bastantes ideas acerca de como utilizar este producto y nada, tomamos nuestra base y aplicamos, yo suelo aplicar tres pans de la base la voy a repartir con la brocha para no pringarme las manos, pero esta base recomiendo al ser muy cubriente difuminarla muy bien con una esponjita humedecida y escurrida con agua porque si no, ahora como hace calor, la piel os va a quedar muy cargada porque esta base tiene un acabado muy muy cubriente y ahora en verano la piel no necesita tanta cobertura sino a ser que tengáis muchas marcas o manchas en la piel tengo aquí un pequeño granito y está bastante rojito ahora a lo mejor me voy a aplicar un poquito de corrector verde para neutralizar esa rojed nada, ya la tengo casi aplicada ahora voy a aplicar el corrector antes de que seque rápido esta base recomiendo con la paletita esta de Catrille que se me está terminando voy a coger el corrector este verde y lo voy a depositar aquí en la rojed deciros que esta base se seca bastante rápido que os deis bastante prisa en difuminarla y extenderla ahora os diré mi color pero vosotras recomiendo que os paséis por el stand y que os probéis vuestro tono de piel porque no todas tenemos el mismo color y igual mi color de piel no es el vuestro a toques para dejar un acabado más natural a lo mejor en invierno sí que con brocha esta base quedaría bien pero a mí ahora para la calor no me gusta mucho el acabado de ciertas bases con la brocha porque es demasiado cubriente para mi gusto los poros quedan muy cubiertos y tampoco es bueno para la piel taponar tanto los poros y menos en verano porque nos crearía espinillitas y no dejamos transpirar nada la piel y más cuando hace calor deciros que antes de poner la base para disimular el tamaño de los poritos de por aquí por la nariz y por esta zona he aplicado el primer este de Studio Secrets que sabéis que me gusta mucho para disimular un poquito los poros y aguantar más el tema de los brillos aunque con estas bases tan fijas no haría falta esa función ahora después de haber aplicado ya la base como ya sabéis esta de aquí Studio Fix voy a aplicar un corrector tengo el Pro Longwear que me dieron una muestra pero me parece que me queda un poquito oscuro el tono que me dieron por eso va muy bien ese corrector la verdad pero a mí me queda un poquito oscuro y lo utilizaré a lo mejor como base porque como corrector no me gusta mucho porque no me da mucha luz a la zona y voy a aplicar este de aquí el Healthy Mid de Boyoa que este corrector la verdad es que es maravilloso también junto con el borrador de Maybelline y el Fit Me de Maybelline también me gusta mucho y por aquí que tengo unas marquitas con la misma esponjita que hemos aplicado la base con la puntita vamos a depositar el corrector en la zona a toque para no retirar el producto ya veis que llevo ya las sombras de ojos y todo aplicadas porque hoy trata sobre la rutina de de las primeras impresiones acerca de la base esta así que no voy a hacer el maquillaje de ojos pero ahora os explicaré las sombras que llevo por si os gustan de la marca que son y los tonos por si os interesa o lo que sea ahora voy a sellarme el corrector con esta brochita también de Costal Scents que como veis está un poco polvorienta de darle uso con mis polvos estos favoritos para sellar el corrector Prime & Prime de Catrice que son blancos y no dejan resto blanco en la zona con esto evitaremos que nos cree pliegues el corrector y que nos aguante mucho más tiempo intacto vale pues ahora voy a sellar un poquito la base porque esta base es muy mate y no necesita tampoco ponerle mucho mucho producto con los polvos estos también nuevos estudio Karen Blend de MAC que me cogí que han salido últimos según la chica del stand y es este tono de aquí medio un dark y la brochita de polvos esta de aquí de Cotools solo voy a aplicar polvo compacto en la zona esta que tengo yo un poquito más de brillo la zona T como ya sabéis barbilla, nariz y frente no llevo rellenada la ceja ya luego me las rellenaré porque si no siempre me cae resto de polvo y no me gusta me gusta muchísimo esta base pero os voy a decir la verdad que no la cambio por mi favorita esta de Chanel de Perfection Lumiere si no habéis visto las primeras impresiones y la aplicación de esta base os recomiendo que la veáis la de Chanel este de aquí pero después le seguiría a la de MAC porque la de MAC también me está gustando mucho pero el acabado de esta y el olor la verdad que que no la cambio aunque esta de MAC también está muy bien me gustan las dos la verdad pero me quedo con la de Chanel vale y después de aplicar el polvo compacto ya que estoy voy a aplicarme ya el iluminador el colorete y voy a contornear la cara aunque la rutina de la base ya estaría mirar antes de que me aplique más productos el acabado es bastante bonito y el polvo este la verdad que de los que tengo me está encantando es uno de los que más me está gustando este de aquí más que nada porque es ultra sedoso y deja un acabado en la piel como veis a tercio pelado muy bonito y lo recomiendo este polvo bastante y ahora voy a utilizar el bronceador este de aquí de Chanel sobre el tan que como sabéis me gusta mucho para dar un poquito de calidez al rostro junto con la brocha esta cónica de aquí va muy bien al tener el acabado así para el contorno este bronceador no haría falta difuminarlo mucho porque es muy natural como veis y nada ya os hablé acerca de muchos hauls de compras y eso acerca de este bronceador que me gusta mucho vale ahora voy a aplicar el colorete y el iluminador y ya enseguida os voy a decir los productos que llevo en los ojos por si os gusta y mi brocha de colorete que no la encuentro a ver aquí voy a utilizar esta misma de Essence que ya está un poquito sucia junto con el colorete este mosaico de leopardo de África de V7 que ya sabéis que está muy bien de precio ronda los 5 euros y deja un tono precioso en las mejillas rosado tostado muy bonito vale chicas y ahora voy a aplicar por último ya el iluminador el iluminador siempre me cuesta decir iluminador este de aquí que me cogí también en Mac último el Like Escapade que es este tono de aquí tan tan bonito es muy bonito al ser esta base tan mate recomiendo mucho aplicar un poquito aquí en la en el hueso este de la nariz en el tabique nasal y en el arco de cupido para dar volumen a los labios luego ya me maquillaré los labios y las cejas porque si no se hace muy largo el vídeo y nada ahora deciros como veis así quedaría voy a a integrar un poco todo en la cara con esta brochita de ubu para darle un acabado natural integrar los tres productos bronceador colorete iluminador si no tenéis una así os serviría también una forma así de abanico que no sé por dónde para así también os serviría para difuminar lo todo y deciros eso que chicas llevo aplicadas las sombras estas de aquí de esta paletita de Kiko que me la hice yo misma si compráis no sé si era es que ya la tengo tiempo unas o dos sombras me parece que os regalan la paleta para que la rellenéis como vosotras queráis estas de cuatro y las sombras las podéis elegir vosotras mismas son las venden sueltas pero se sacan y se ponen es una paleta de estas customizables y el tono este de topo lo llevo para hacer la transición para difuminarme las sombras es el Infinity número 239 por si os interesa luego para iluminar el arco de la ceja y dar luz aquí a esta área del ojo llevo en el párpado móvil el color este vainilla de aquí que se llama también pone Infinity 254 iguales que van por número no van por nombre y la colección es Infinity pero luego este de aquí que no lo llevo aplicado pero os lo digo también es también Infinity de la colección el 218 y luego en la uve externa llevo el marroncito este tan bonito chocolate de aquí que es el tono de la misma colección Infinity 212 por si os gusta y nada estas paletitas luego tengo otra en tonos un poco más vivos para maquillajes de noche igual de cuatro sombras y las podéis hacer a vuestro gusto si os pasáis por Kiko y nada deciros que llevo la combinación de estas dos máscaras de pestaña la base blanca de Sensi esta que sabéis que me encanta mucho que me está gustando muchísimo la La Sensacional de Maidele y que más chicas y ya estaría todo en cuanto al maquillaje que llevo si y nada me voy a quitar los ganchitos y os voy a enseñar como queda el maquillaje me falta rellenarme las cejas solamente y pintarme los labios pero bueno eso ahora lo lograré queda así como veis queda la piel bastante bonita preciosa y nada esta base la verdad que me está gustando mucho me acerco bien para que lo veáis deciros que llevo la camiseta esta así estilo hippie étnico que lleva un hombro al aire como veis que lleva aquí plumitas y es de Venka.es no recuerdo bien el precio pero podéis buscarla en la web y llevo también el collar este gargantilla del que se metéis y saca que es súper cómodo de poner de la tienda Okasi conjunto con los pendientes de la tienda Okasi el anillo es de la tienda Geto y las pastillas ahí las pulseras son de la tienda Geto de la tienda Okasi también y nada chicas un besito nos vemos en el próximo vídeo espero haberos ayudado en algo con este vídeo de primeras impresiones y deciros que no os he dicho la duración de la base pero me aguantó casi casi como la de Chanel sobre unas 10 8 o 10 horas está muy bien la duración de la base y nada eso os la recomiendo y si pensáis comprar una base de estas de alta gama os recomiendo mucho estas dos y ya sabéis que si os vais a comprar una de un poquito más low cost las debo yo a estas dos de Healthy Miss y un 2-3 Perfect también os las recomendaría muchísimo o sea que ya sabéis chicas hasta luego un besito chao chicas hasta que unos años después se convirtió en una formación chicas chicas